Con ustedes, Shirley, la mamacita de la calle. Eso es tremenda presa, que mejor dicho, yo no sé qué es lo que nos va a dar. Y también se sube. Allí tiene carne y grasa, mi amor. Lo que quiero, se lo encuentra acá. ¡Qué par de presas! Vea, les voy a contar esta historia. Es para alquilar balcón. Me gusta esa canción, mi Dani. Porque resulta que Rache, así se llama, es un hombre allá en la India, fue condenado a pasar la mitad del tiempo, o sea, la mitad de la semana, la mitad de la semana con su mujer y la otra mitad con su amante. Por esta razón, resulta que este hombre... ¡Qué condena tan... No puede decir, pero esa historia termina, mejor dicho, con un final no muy feliz para él. ¡Uy, qué pasó! Ni para muchos hombres. No hay hombres bien hoy en día. Exactamente. Resulta que este hombre fue... La esposa de él y su hijo pusieron una denuncia porque se había desaparecido durante cierto tiempo de la casa. Y la policía empezó a buscarlo y resulta que el hombre fue encontrado con su amante. Con su amante con la que ya se había casado, además. Pero esta mujer, o sea, la amante, también estaba siendo buscada por los familiares. Entonces, los padres del amante han denunciado a este señor por secuestrar a su hija. Todo esto se llevó ante un tribunal, exactamente, y el juez dictó la sentencia de que este hombre tendría que pasar la mitad de la semana con su esposa y la otra mitad con su amante y tener un día de descanso y que él decidiera ese día de descanso qué hacer. Si se iba a caminar o si se iba con su amante o con su amiga divino, todo está ahí para los hombres. Pero resulta que cuando esto empezó a suceder, la amante se queja de este hombre diciendo que había maltrato, que la había maltratado física y verbalmente. Entonces, la policía va a buscarlo para llevárselo, para arrestarlo. Este hombre se va corriendo a esconderse en la casa de su esposa. De la oficial. De la oficial con su hijo. ¡Qué de huevo! Exactamente. Entonces, ahí es donde esta mujer, con tal de no perderlo, nuevamente porque así todo empezó, ninguna de las dos quería perder a este hombre, quién sabe sus razones tendrá. Ahí es donde la oficial, la esposa, la madre de su hijo, decide esconder a este hombre. Dios mío, ¿y dónde lo mete? No, no se sabe, el hombre está perdido en este momento, es prófugo de la justicia y están investigando a la mujer, a su esposo oficial, a su primera mujer y a su hijo, que son los que tienen que ver con la desaparición de este hombre. ¡Qué enredo! ¿Qué pasó, DJ? O sea, ¿era tan bravo el amante que le tocaba ver si a escondidas con la mujer? Algo así. Yo no me imagino una llamada de esas dos, ¿no? ¿Por qué? La mujer al amante, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué hace? Mi marido ya se vino y la amante, ay sí, tres veces y quedó dormido. ¡Ay, qué rabia! La calle, la mandan más.